¿Cómo lograr que sean los prospectos los que quieran escuchar tu oportunidad de negocio? Saludos amigos, te habla Roberto Pérez y en este momento me encuentro en Midlake en el estado de Nevada en el lago y quiero que veas lo que estoy haciendo ahora. Mira que interesante está esto. Mira, 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 mira. Mira, te voy a enseñar una técnica para que sean los prospectos los que quieran ver tu oportunidad de negocio. Mira, tú sabes que nosotros, cuando estamos en la red de mercadeo, nosotros pues queremos tener prospectos y nosotros queremos que los prospectos escuchen nuestra oportunidad de negocio, ¿verdad? Pero muchos prospectos no les interesa el negocio y nosotros nos ponemos a pensar, oye, pero ¿por qué ocurre eso? Porque si nosotros sabemos que tenemos un buen negocio, una buena oportunidad, unos buenos productos, las personas aún así rechazan y ni tan siquiera quieren escuchar o ver tu oportunidad de negocio. ¿Quieres que te diga la técnica de cómo lograrlo? Es esta misma que estoy usando ahora mismo. Ponte a pensar, ¿por qué todos estos peces están aquí deseosos de comer? Tienen hambre, ¿no? Lo mismo pasa con las personas. Las personas tienen deseo de prosperar, de mejorar. Ellos lo que quieren es comer porque esa es su vida. Pero entonces, ¿cómo nosotros podemos aprovechar y aprender de esto para capitalizar la red de mercadeo? Mira, tan sencillo como lo que tienen que hacer es darle o hablarle a las personas de lo que ellos quieren escuchar. ¿Qué es lo que las personas quieren escuchar? ¿Qué es lo que quieren ellos lograr en su vida? Las personas lo que quieren es lograr la libertad. Así que si cuando tú les estás hablando a ellos de tu negocio, que tú les vas a prospectar, ellos tienen que sentir que van a lograr una libertad, que van a tener una mejoría, una calidad de vida más superior. Y entonces cuando ellos capturan eso de ti, cuando lo estás llamando, entonces ellos ponen atención a tu propuesta de negocio o a los productos, lo que les estés ofreciendo o el servicio. ¿Cuál es el mensaje simple? Dale lo que ellos necesitan. Entonces, escucha a tus prospectos. Ellos, si tú les haces las preguntas correctas, ellos van a decirte qué es lo que necesitan, cuáles son sus necesidades y nosotros como networkers vamos a poder resolver sus problemas y vamos a poder tener y capturar la atención de los prospectos. Así como estos peces, yo estoy capturando la atención de ellos porque les estoy dando lo que ellos quieren, tú vas a capturar la atención de tus prospectos cuando les des lo que ellos quieren. Así que desde Midlake se despide tu amigo Roberto Pérez con Querenza en la cámara y mi hija Querecha por allá hablando por el celular. Mira, 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 que chévere está esto, deseándole mucho éxito. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!